Aluminios Quintelarrey patrocina el tiempo. Buenos días, este lunes en la provincia de Ourense amaneceremos con algunas brumas y nieblas matinales y con temperaturas mínimas que se mantendrán con pocos cambios. Mínima de 11 grados centígrados en Maceda y en Bande, de 12 en Celanova y en Shinzo, de 13 en Ocarballiño, de 14 en Rivadavia. Cielos nubosos o cubiertos que ya por la tarde dejarán lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes y además ir acompañados de tormentas. En cuanto a las temperaturas máximas, estas también se mantendrán con pocos cambios. Máxima de 18 grados en Maceda y en Celanova, de 21 en Ourense, de 21 también en Rivadavia y en Obarco de Valdehorras. Y en el resto de la comunidad gallega amaneceremos también con algunas brumas y nieblas y además con unas temperaturas mínimas que se mantendrán sin grandes cambios. Mínima de 12 grados en Lugo, de 13 en Acoruña, de 15 en Fisterra. Tendremos cielos nubosos o cubiertos que ya por la tarde dejarán esas lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes en el oeste y también en el sur de la comunidad. Las temperaturas máximas bajarán, salvo en la provincia de Lugo, donde subirán ligeramente. Y en el resto del país esperan precipitaciones de nuevo en gran parte de la vertiente atlántica peninsular y también en puntos del Pirine, unas precipitaciones que serán menos intensas que en jornadas anteriores, pero que todavía pueden ser localmente fuertes en el sistema central. Tendremos cielos más despejados en el área mediterránea y también en el litoral cantábrico. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Aluminios Quintelarrey patrocina el tiempo.